Hola, soy Romina Gerlero de Mendoza, Argentina y quiero agradecer al profesor Daniel Padilla que impartió sus conocimientos en el curso de Neurociencias Educativa y Desarrollo Humano el cual me brindó herramientas para poder acompañar y apoyar a mis alumnos además para poder autoanalizarme con cada tema planteado generando un cambio en mi persona mil gracias profesor